Nunca has probado una receta tan fácil como esta. Esta pasta con una salsa de nata y tocino te va a encantar. Así que vamos con la receta. Los ingredientes son muy sencillos. Vamos a utilizar solo 5 ingredientes para toda la receta. Un poco de tocino ahumado en trocitos pequeños. Opcionalmente podemos utilizar jamón o si no podemos utilizar solo tocino. Una cebolla la cual partiremos en cuadritos muy pequeños. Nata ligera para cocinar. Y por último nuestra pasta de elección. Nosotros vamos a utilizar tallarines, pero también puedes utilizar espagueti o la pasta de tu preferencia. Vamos a empezar añadiendo un chorreoncito de aceite con la sartén bien caliente. No vamos a poner mucho aceite, ya que con el bacon que vamos a echar ahora, va a seguir soltando brazo. En este caso también le vamos a poner jamón. Si lo tenéis, os recomendamos que se lo pongáis porque le va a dar un sabor buenísimo. Con la grasita del bacon vamos a cocinar la cebolla, pero el pan del bacon toma un poco de color. Como vemos el bacon empieza a soltar la grasa y eso es lo que queremos y lo que estamos buscando. Ahora, tenemos el fuego a una temperatura media alta, porque también queremos que se quede crujiente. Mira que rico la grasita del bacon. Y en mi ciudad, en Sevilla, decimos que cuanta más grasa, mejor te lo pasas. Así que no es bueno comer grasa muchas veces, pero de vez en cuando está bien, porque siempre está muy rico. El bacon ya está medio crujiente, así que vamos a pasar a añadir la cebolla. Ahora vamos a dejar que se cocine durante un rato con la grasa que hemos dicho del bacon. Y después os enseñaremos al siguiente paso. Una vez el agua esté hirviendo, añadimos sal. Y vamos a añadir nuestra pasta. Nosotros estamos haciendo mucha cantidad porque hoy viene toda la familia a comer. Pero os dejaremos las cantidades para cuatro personas. Como veis, nuestro bacon ya está crujiente y la cebolla cocinada está perfecto. Y ahora, mientras nuestra pasta se cocina, vamos a añadir la nata. Para cuatro personas va a ser medio litro de nata. Le vamos a añadir un poco de pimienta. Que siempre combina bien con la nata. Y mantequilla. Para que quede más cremoso todavía, le vamos a poner como 50 gramos de mantequilla. Y ahora se va a derretir con la nata. Como veis, es una receta facilísima de hacer. Que ya estaría lista. Solo a falta de la pasta. Nos vamos a probar de sal. Falta un poquito. La pasta ya estaría lista, así que la vamos a escurrir. En la misma olla de haber hervido la pasta, vamos a volver a añadir la pasta una vez ya escurrida. Y vamos a añadir la salsa. Ahora lo vamos a mezclar bien. Y nuestra pasta ya estaría lista. Como veis, es una receta con muy pocos pasos. Que es muy fácil de hacer. Y seguramente les va a encantar a todos en casa. El sabor de la salsa con nata y tocino ahumado es espectacular. Te lo recomendamos muchísimo. No olvides comentar abajo que te ha parecido nuestra receta. Y también puedes darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para no perderte nuestras próximas recetas. Esperamos que te guste tanto como a nosotros. Hasta la próxima. Chau. Chau.